Oiga, usted ya fue abierto un carril en la calle 4 Oriente a la altura de la 6 Norte, tras haber estado cerrado por casi nueve meses debido a los daños que tuvo por el sismo la casa de Alfeñique. Sin embargo, la 6 Norte continúa cerrada la circulación, ya que en este punto hay otro inmueble que sigue apuntalado. Si usted va a circular por esta zona, le recomiendo que use vías alternas.